Bueno, vamos a presentar aquí por organización de Bruno, de Rubén Rebolloso, de Leonel Valenti, de Francisco Martí, de todos los compañeros de Mendoza, no solamente de San Rafael, sino que también de Malarue, de Valle de Uco, de Guaymallén, de Palmira, para exponer el modelo argentino para el proyecto nacional. Lo que creemos humildemente que sea una carta de navegación de un futuro gobierno nacional, la cual sea irrenunciable para quien tenga el honor y la responsabilidad de ser el presidente de la nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y que allí esté expresado las causas del pueblo argentino que deben constituirse como causas y razones de Estado. Porque hay democracia si hay gobierno del pueblo, si no, no la hay. Y por eso hoy venimos a presentar el modelo argentino para el proyecto nacional al tiempo de abrir el debate para que con la intervención de todos los criollos se vaya edificando en el Consejo para el Proyecto Nacional, que es el órgano de participación del modelo argentino. Peronista, doblemente, porque justicialista en la doctrina, y además tenemos a Perón, no es poco. Yo creo que no hay que convertirlo en inimputable, porque es responsable de los actos y de lo que está realizando. Porque si no parece que esto se arregla a través de la medicina o de... No, no es un tema psicológico. Es un tema de que es un agente al servicio de los intereses extranjeros. Trabaja para la gran usura internacional, jura lealtad a banderas extranjeras, no tiene patria y él mismo ha declarado que es un topo que viene para destruir el Estado. Quien quiere destruir el Estado quiere debilitar la nación, y quien quiere debilitar la nación argentina quiere atentar contra los intereses del pueblo argentino. Así que está claro. Y más que cómo esto termina, tenemos que verdaderamente preguntarnos a los argentinos qué viene después, el día después, cómo será. Por eso la importancia del modelo argentino, como un ámbito de planificación de una teoría política definitiva para los argentinos. ¿Qué tenemos que establecer? Más allá de cualquier tipo de ideología o de preferencia partidaria, es respondernos a la pregunta si la Argentina necesita una marina mercante de bandera nacional. ¿La Argentina necesita reconstruir su sistema ferroviario para la integración de nuestro territorio? Acá los muchachos, tanto Bruno como Leo Valenti, vienen planteando hace rato el ferrocarril que se une al sur, en el centro de Mendoza, en San Rafael, en Carmenza, una traza del ferrocarril San Martín con una traza del ferrocarril Sarmiento. Tenemos una doble recirculación y la posibilidad además de proyectarlo para integrar Malargue y llegar hasta Bariloche. Estas son obras ferroviarias que tendrían que estar al servicio de la producción y tanto de una explotación minera a través de la Dirección General de Fabricaciones Militares y el Ejército Argentino, para que haya una verdadera fiscalización y cuidado de la custodia de la riqueza argentina, pero también de las técnicas implicadas en la producción minera que no sean depredatorias y contaminantes de nuestra naturaleza. Lo que proponemos desde el Movimiento de Liberación Nacional es un plan estratégico para la construcción de un ferrocarril, una línea ferroviaria de 5.500 kilómetros que borde la ruta 40, lo que implica la creación de miles de puestos de trabajo y la reactivación industrial. Y también debemos entender que es necesario controlar el comercio exterior para garantizar, tanto que se habla de la macroeconomía, la única manera de garantizar y tener una estable macroeconomía es nacionalizando el comercio exterior. Se logra con una marina mercante. Es necesario reactivar todos los astilleros, es necesario construir, y además tenemos el derecho internacional, que es la reserva de cargas, de poder transportar el 50% de las exportaciones y el 50% de las importaciones. Es un derecho internacional. Entonces tenemos un plexo jurídico que nos permite a nosotros, los argentinos, reactivar y garantizar el mercado a las navieras, tanto de bandera estatal como de bandera privada, pero buques de bandera nacional. Es posible construir una Argentina desde el trabajo, desde la industrialización, y nosotros que estamos acá en Mendoza, tierra de la liberación de la patria, donde se creó el ejército de los Andes, donde se creó la industria metalúrgica nacional, con Juan Luis Beltrán, tenemos que seguir con ese ejemplo y tener una postura industrialista, tener una postura a favor de la minería, pero una minería en base a la ley sabio, en la cual la materia prima extraía de la cordillera, tenía que darle valor agregado, y no se podía exportar. Había que generar, había que producirla. Entonces, nosotros desde esa concepción creemos, desde el movimiento de liberación, que es el camino para poder liberar al país, y más que nada nosotros, que somos jóvenes, necesitamos un rumbo a seguir. Y desde el movimiento de liberación nacional y desde el modelo argentino para el proyecto nacional, encontramos como una buena base para seguir adelante. Me parece que primero es rescatar un poquito la argentinidad, la épica argentina, entender cuál es nuestro rumbo. Intentan hoy en día reformular al argentino, y el argentino ya tiene su épica, ya tiene sus propios próceres, ya tiene sus leyendas. El fray Luis Beltrán, por ejemplo, era un frayle que pasó casa por casa pidiendo cuchillos, tenedores, cualquier cosa de hierro para poder empezar a fundir y hacer los fusiles para que el ejército de granaderos a caballos tenga las armas para poder cruzar. Y tenemos nuestra cultura, tenemos el camino a seguir, y ya está marcado. Lo que tenemos que hacer es volver a eso. El argentino tiene que trabajar, no nos tienen que venir a decir cómo trabajar. Todos acá sabemos hacer algo, todos acá tenemos un oficio. Lo que verdaderamente necesitamos ahora es la oportunidad de poder comerciarlo, no como nos vienen a decir hoy en día, y como nos vienen diciendo desde el retorno de la democracia, con empresas extranjeras. Tiene que ser el Estado y los argentinos organizados los que nos permitamos importar y exportar la mercadería. Y para eso necesitamos ferrocarriles y marina mercante. Todos los países desarrollados tienen un ferrocarril hecho para cargas, porque en los lugares donde no llegan los ríos, donde no podemos poner barcos, mover todo con camiones es muy difícil. Así como antes mover todo en carrozas era muy difícil. Por eso las grandes civilizaciones se asentaban en lugares donde había masas de agua, porque permitían esos barcos. Nosotros hoy no tenemos barcos, no tenemos soberanía sobre nuestros ríos, no tenemos soberanía plena sobre nuestro espacio marítimo, y tampoco tenemos ferrocarriles. Y acá pasaban ferrocarriles por las bodegas para que puedan llenar las cisternas de vino y dejarlas en Buenos Aires, para que pasen por el puerto. Entonces nosotros ya tenemos el proyecto, tenemos el camino. Lo que hace falta es recordarle a los argentinos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Como decía el Martín Fierro, tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra a mandar. Y aquí tenemos lo mejor de la mecánica nacional, que nosotros además en la experiencia de motores diésel de gran porte, tenemos a los sanrafelinos, a los mendocinos, para poder poner los talleres de Palmira a tope a la producción de caballos de fuerza ferroviario argentino. Ahí está la base de la fabricación de las locomotoras nacionales. Y para abrir un ramal hay que tener locomotor y vagón. No puede ser que para abrir un ramal hay que esperar a tener dólares para importar de China, de Portugal o España. No, hay que producir contra stock. Esto significa fabricar locomotora y vagón, porque al fabricar naturalmente se va a dar por la necesidad de la producción de abrir una línea ferroviaria. Entonces hay que asociar la producción de material ferroviario de los talleres de Palmira, de los talleres diésel de Mendoza, a las explotaciones forestales, mineras, la producción fruto y hortícola, la ganadería y la metalmecánica mendocina asociada a la producción con un ferrocarril que si bien no va a resolver la necesidad total de la nación, pero es un enclave industrial poderoso que no solamente tiene ascendiente sobre la propia Mendoza, sino sobre todo el país. No todas las provincias argentinas tienen talleres tan importantes como los que hay aquí. Entonces me parece que ahí hay enclaves industriales que requieren de la convocatoria de aquellos argentinos idóneos, como es el caso de Rubén en la mecánica nacional. Nosotros en Argentina tenemos un chip industrialista y un chip reparador, porque reparamos lo que sea y fabricamos lo que sea. Tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos casos de fábricas nacionales que exportan sus válvulas a Ferrari. Los autos Ferraris de calle se han equipado con válvulas nacionales. Argentina, de Rafaela. Fabricantes de autos de altísima gama, deportivos, los más caros del mundo, fabricante argentino. Berta, lo han llamado, en su vida lo han llamado muchas veces de los equipos de Fórmula 1 para que asista a sus equipos tecnológicamente. Decidió quedarse en Argentina y desarrollar tecnología en Argentina. Nos dicen que los argentinos, que vivimos en un país de miércoles, y la verdad que no. Tenemos un país maravilloso. Tenemos todo para ser todo. Tenemos todo para tener la mejor calidad de vida. Sin embargo, nos dejamos deprimir, nos dejamos destruir, nos dejamos someter. Y estamos sometidos.